Una vez más, centenares de trabajadores participaron en el tradicional desfile del Día del Trabajo, marco en el que los dirigentes obreros manifestaron que en México no se necesitan nuevas leyes laborales, sino lo que se requiere son nuevas y mejores autoridades que sepan defender y procurar la justicia social. Las demandas de los 80 contingentes obreros fueron plasmadas en cada una de las mantas que portaron y una de las más destacadas fue la demanda de que el gobierno federal ponga un freno inmediato al desabasto de medicamentos en instituciones médicas como el Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, lanzaron duras críticas contra el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores por los interminables descuentos por contratar un crédito para vivienda, pero también agilizar la entrega de las escrituras. Los trabajadores reiteraron que la contratación colectiva, la autonomía sindical y el derecho de huelga no se tocan, son irrenunciables y tampoco se manipulan. Reinaldo Garza Elizondo, secretario general de la FETR y la alcaldesa Maquia Ortiz Domínguez, entre otros más, encabezaron la parada obrera en la que participaron 22.000 trabajadores. Con información de Rubén Hernández para el Mañana y la Tarde, David Aguirre.